Y esto debes verlo para creerlo, tenemos nuevas filtraciones del RTX 4060 y en esta ocasión se han filtrado sus pruebas en 3DMark y demuestran que esta RTX 4060 será un 23% más rápida que la RTX 3060 de 12 GB y hasta un 48% más rápida que la versión RTX 3060 de 8. Y básicamente sabes que hemos dado seguimiento a todo el comportamiento de estas GPUs, hemos estado viendo las filtraciones, el marketing y al final vamos a ver los resultados. A veces pienso que estas GPUs estarán al lado de un tótem de favor que le den más velocidad porque sabemos que los números están ahí y los recortes existen. Sabemos que es una arquitectura nueva pero en verdad hay situaciones con estas GPUs y algunos juegos y algunas aplicaciones de productividad. Cuando veo estas filtraciones me sorprendo porque sabes también que hay compañías que se dedican a emanar filtraciones para motivar a los usuarios. Saben que nosotros nos hacemos eco de ciertas cosas pero de este lado el club siempre se mantiene cuestionando hasta las filtraciones porque sé que hay empresas que tiran sus filtraciones para hacerse eco y motivar a los usuarios pero aquí no cogemos esa y vamos a ver qué está pasando. Saben que ya Nvidia envió las GPUs, estas RTX 4060, algunos medios influyentes y reviewers y estos resultados del trabajo que ellos van realizando no lo pueden compartir hasta que se levante el embargo que será el 28 de junio y sabes que la GPU se lanzará el día 29 de junio pero vamos viendo algunos puntajes, algunas pruebas de referencias para entender más o menos dónde podría encajar este RTX 4060 y si tienes que hacer alguna compra que lo hagas antes o después porque los precios de las GPUs van a moverse y a veces cuando sale una GPU y no logra los resultados esperados otras GPUs toman protagonismo y a veces hasta la generación anterior. Y es algo que debes recordar y es que esta RTX 4060 es la primera GPU de escritorio que cuenta con este DAI A107 pero tampoco es el primer modelo que se lanza con un bus de memoria de 128 bits y una interfaz PCI Express 4.0 con 8 carriles. Esta combinación con la capacidad de memoria pueden ser factores decisivos al momento de tu seleccionar una GPU en 2023 y es lo que siempre hemos acotado que sepas que vas a comprar. Aquí Nvidia ha dicho que esta RTX 4060 está diseñada para gaming a 1080 por lo que los jugadores con monitores a 1440 que me han preguntado deben buscar GPUs más antiguas, diga CDM, generación anterior con más memoria y con un bus más grande. Por ejemplo, hemos hablado hasta de la RTX 3060 12 GB y de la RX 7600 XT que son excelentes apuestas si quieres un poquito más de performance en otra resolución. Y existe algo importante que debes recordar y es cuando comparas estas RTX 4060 y la RTX 3060 sabes que Nvidia lanzó una segunda revisión con el mismo nombre, por ejemplo salió primero la RTX 3060 de 8 GB con el mismo número de núcleo escuda que el modelo de 12 GB que fue más actualizado que de hecho muchos usuarios se sorprendieron pero en esta ocasión Nvidia ha anunciado su versión de 16 inmediatamente para la RTX 4060 que debes tenerlo pendiente porque también debido a este cambio de configuración en la memoria el bus también se ha limitado a lo que son 128 bits y eso tiene un impacto significativo en el rendimiento para esta comparación que estuvimos viendo vimos que estaban los dos modelos de referencia tanto la RTX 3060 de 12 GB como la RTX 3060 de 8 GB y si vemos los gráficos y las comparaciones de estas RTX 4060 8 GB vs la RTX 3060 12 GB vs la RTX 3060 de 8 podemos ver las ganancias en los diferentes modos y pruebas que se realizaron vemos la prueba en Speedways donde vemos ganancias de un 16,6 a un 58,4 es un tema interesante por Royal que va más enfocado al Ray Tracing vimos ganancias de un 17,2% a un 30,7% en las versiones de 8 y 12 GB de la RTX 3060 es una ganancia interesante en términos de Ray Tracing y si vamos a Time Spot en sus dos modos Performance y Stream vemos ganancias interesantes sobre la generación anterior y si vamos más allá a Fire Strike vemos en Performance, en Stream y en Ultra en estos 6 modos las ganancias que van oscilando sobre un 19% en lo adelante y en promedio este RTX 4060 según estas filtraciones puede ser hasta un 22,8 un 23% más rápida que el RTX 3060 de 12 GB en estas pruebas 3DMark y hasta un 47,9% más rápida que la versión de 8 como te digo todas las filtraciones aún así yo la cuestiono yo no soy un loco la cuestiono porque también sé como las compañías se manejan pero tampoco estas son ganancias locas pero si vemos un salto en lo que se refiere a la generación anterior y es algo también interesante si bien sería justo comparar esta RTX 4060 no solo con su predecesora de 8 GB Nvidia también ha utilizado en sus comparaciones el modelo de 12 GB que es oficial pero es algo bueno también que Nvidia lo haga me gusta que ellos consideren esto y no calculen de que en tigreaje porque lo pueden hacer también y comparar la versión de 16 con la de 12 eso también es un tema pero aquí vemos Nvidia el esfuerzo que ha hecho de marketing para trabajar todo esto como te he dicho siempre esta es la GPU más importante de Nvidia porque es la que más se vende todos los humildes miramos hacia esta GPU porque sabemos qué pasa con esta pero ahora este marketing que vemos Nvidia ha cambiado un poquito se ha desplazado hasta lo que es el DLCs y el frame generation y como te digo a veces estas comparaciones no tienen un sentido práctico porque la arquitectura es diferente la generación es diferente y si pudiera haber habido una compatibilidad del DLCs 3 y el frame generation hubiese sido una comparación más justa algo destacar son los drivers utilizados que fue una versión más antigua la 536.20 oficialmente la versión actual es la 536.23 y sabes que el próximo 29 de junio Nvidia lanzará unos nuevos drivers para esta RTX 4060 para que mejore el soporte y aquí veremos todos los resultados y las pruebas sobre esta GPU para ver dónde se sitúa y para ser sincero vemos ganancias con respecto a la generación anterior eso es una realidad los puntos de referencia siempre son buenos verlos porque sabes que ahí es donde podemos tener ciertas ideas de estas GPU sin embargo me gusta esperar recordando también que faltan más métricas para poder tener una puntuación más certera de esta referencia de estas GPUs y algo importante es también que le deje su like a estos vídeos del club si te gusta este contenido si eres suscriptor deja un like si me sigues y no te has suscrito suscríbete es algo que nos seguirá ayudando a crecer y vamos a tenernos motivados si te gusta este mundo de la tecnología y los videojuegos te suelto por favor que te suscribas y nos des un like además tus opiniones sobre estas filtraciones y todas estas situaciones que se han dado con estas GPUs de Nvidia y de AMD y de Intel señores estamos siempre atentos a estos temas porque en verdad el marketing que hemos visto en estas GPUs Adalove Lens y en otras generaciones en este momento ha sido un tanto más enfocado a lo que sería el DLC 3, Friend Generation y otras cosas pero nosotros tenemos como siempre he dicho algunas situaciones con dejar todo a la inteligencia artificial y a la tecnología siempre es necesario tener un poquito de fuerza bruta para evitar tener situaciones además es bueno que veas este vídeo para que veas cómo ha estado bloqueando el DLC 3 en los juegos es interesante que veas esta parte para que entiendas un poquito cómo funcionan las compañías cuando están en una competencia agresiva así que nos vemos en este vídeo y en este otro del club así que nos vemos por allá